¡Suscríbete al canal! ¿Quién más está en la casa? Por favor, no bajes. ¡Ayúdame! ¿Qué es esto? Cuando cumplió seis años, Tamara dejó de hablar y de caminar. Me pregunto por qué Dios la estaba castigando. Tamara no está loca ni... ¡Cállate! Váyanse antes de que sea demasiado tarde. ¿Tamara? ¿Tamara? Nunca había visto una posesión tan poderosa. Líbranos del maligno. Líbranos de Satanás. ¡Mapá! ¡No lo dejes a mí, por favor! ¡Arrodíllate y adórate! 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 Vamos a conocer al demonio. Amara